Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y qué rico, cómo no, los abracitos. Ahorita vamos a platicar acerca de esta terapia de abrazos porque hay muchos científicos y sobre todo también psicólogos que recomiendan que nos abracemos porque eso es una forma especial de contribuir al bienestar físico y emocional. Y es por eso que Regina Cosío, que ya la conocen ustedes muy bien, terapeuta en Sexología y Espíritu, está aquí con nosotros, nos va a hablar más acerca de estos beneficios a detalle por qué los abrazos son tan lindos. Digo, se siente muy rico cuando saludas a alguien y te abrazas, sientes ese calor y esa energía de la otra persona, ¿no? Bienvenida. ¿Cómo estás, Regina? Gracias, muy bien, muchas gracias. Pues sí, para mí un abrazo es un acto de amor. Entonces tiene obviamente muchos beneficios. Por ejemplo, tiene por ejemplo el beneficio de que están conectados corazón con corazón, por ejemplo, cuando abrazas. Claro. Por ejemplo, te conecta con tu cuerpo también. Cuando abrazas, estás conectado con tu cuerpo. Ajá. Tiene también muchos beneficios a nivel físico. Por ejemplo, eleva el sistema inmunológico. Ajá. Puede quitar el cansancio. Puedo, por ejemplo, prevenir adicciones. ¿Cómo? ¿Cómo? En vez de drogarte, por ejemplo, abrazas. ¿Y te haces adicto a los abrazos? Correcto. Oye, también cuando estás triste, sí te hace falta un abrazo y te cambia. Así es. Te cambia tu estado de ánimo. Así es, así es. Entonces, bueno, a mí como parte de lo que me gustaría en este momento sería como provoca mucho bienestar. Y como además tenemos como una cultura en la que la verdad es que aunque sí somos como de contacto, pero como de manera muy superficial, me gustaría un poco enseñarles ahorita con algunos de ustedes, si me lo permiten. Sí. Este... ¿Cómo abrazar? ¿Cómo abra... ¿Cómo no se... ¿Cómo abrazamos y cómo... O sea, corregir nuestra forma de abrazar. Corregir nuestra forma de abrazar. Ah, maravilloso. Claro, porque necesitamos aprender a abrazar tristemente. Y eso lo digo tristemente, porque si observamos a los niños, los niños abrazan con todo el cuerpo. Entonces, ahora vamos a ver lo que nosotros hacemos como adultos por toda la represión igual sexual que hay, por toda la falta de contacto, porque siempre pensamos que tiene que ver con el sexo. A ver, te voy a poner este, perdón, que nos está oyendo... Y... Y tiene que ver más con el amor. Entonces, pues bueno, quisiera hacer ahorita una muestra. A ver. Entonces, a ver, si quieres... Sí, por favor, está bien. A ver, le van a detener el micrófono. Ya, igual le vas a tener que... Ok, a ver. Ok. Lo primero que hacemos al abrazar, por ejemplo, es hacer esto. O sea... Ah, sí, le haces así. El menos contacto... El menos contacto que hay, ¿no? Ay, yo... Así. También falta. Hay mucho pervertido por ahí suelto. Claro, claro. Ahora, otra forma, los hombres mucho le hacen así de hacerse así. Ah, sí, entre compadres. Porque es así como... El abrazo no es onda gay, ¿eh? Compadres, acá somos hermanos, ¿eh? Bien machos. Luego, otra forma es... Llego y también cuelgo, ¿no? Ay, te tengo que cargar. Llego y también cuelgo. No, eso sí. Luego, otra... Luego, otra es como de oso, así fuertecísimo. Y me cargas y de... Eso sí me gusta. Eso es rico. Ok. Eso no estuvo tan mal. Eso no estuvo tan mal. Eso no estuvo... Ok. Entonces, ahora me gustaría que todos... Que los cuatro que estamos aquí ahorita nos paremos... Ajá. Y vamos a ver la forma de abrazar. Ok. Ok, entonces les voy a pedir que se pongan en parejas. Ok. No me andes arrimando cosas. Y que hagamos... Oh, patita uno y ya. A ver. Y que hagamos lo siguiente. Lo primero sería, como en la cultura oriental, un poquito flexionar las rodillas. Ok. Nos volteamos, nos ponemos de frente. Exacto, de frente. Nos vamos acercando poco a poco. Ok. Y lo que vas a hacer es, vas a poner una pierna entre la otra de la otra persona. ¡Ojo! Es que no sabes a quién se lo estás pidiendo. ¡Aguas por él! ¡Pero qué! ¡Ojo! No te embarazas. A ver, Martita, venga, chepacá. No te embarazas. No te embarazas. No te embarazas. No te embarazas. Ay, ay, ay. Muy bien. Ok. Y ahí nos quedamos. Ya me va a arregar. Ok. Vamos a poner una mano abajo, una mano abajo, lo tuyo, Martita. Exacto. Ahí te quedas, bien cuerpo con cuerpo. Ahí está. Y abracen exactamente del lado izquierdo para que sea de corazón con corazón. Generalmente lo hacemos del lado derecho. Ajá. Vamos a hacerlo entonces del lado izquierdo para hacerlo corazón con corazón. Ah, ¿cómo así? Así, corazón con corazón. Nosotros sí estamos bien, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros sí estamos bien. Y ojo. Ah, es que depende de la estatura. El otro día le dio un abrazo a una persona. Y ojo. Y el corazón es emocionado. Clarísimo. Ay, claro. Le daba un poquito. Ok. Y lo más importante, ¿pueden seguir en el abrazo un segundo, por favor? Sí, claro. Y lo más importante, respiren, cierren los ojos y respiren. Porque no se trata tanto como de estar hablando. Se trata más como precisamente de estar ahí, de poner tu intención amorosa. Como que se oye, es como, bueno, la respiración, ¿no? De sentir el bienestar. Y si respiras, lo que haces también es abrir tu corazón y permitirte sentir, ¿no? Que es parte de lo que tenemos que hacer. Oye, yo cuando abrazo soy muy sobona. O sea, sí soy de abrazar. Yo también la hago así. Como que siento que, ay, como que siento que si no es así. Es como más, ve, que es más. Pero eso sí es padre. Cuando te hacen palmadita, ahí no. Sí, o sea, esto podría sobar, pero como se trata de hacerlo con todo el cuerpo, yo creo que cuando estás sobando, estás como, no poniéndote en contacto como con la otra persona. Como que no te quedas en paz. Como que estás en paz. Como que no te quedas en paz. Porque claro, porque también es justamente para dar paz. Entonces, ojo, siempre cuando abracemos. Mira, están abrazándose aquí. Bien. Siempre. Ay, qué rico. Eh, cochinones. Ya, ya está ahí. Chavos, son los dos, acuérdense. La suba. Sí, sí, sí. Siempre cuando abracemos, pongamos esta intención como de amor. Y observemos también, de verdad, cómo abrazan los niños. Ay. Porque precisamente. Si que llegan ahí, ¿qué hacen? Precisamente los niños hacen esto. O sea, el abrazo que hicimos ahorita. O sea, no es un abrazo sexual, porque se puede como confundir a veces que tiene que ver con un abrazo sexual. Tiene que ver más con un abrazo lleno de amor y amoroso. Y entonces, también parte de la invitación es esa, ¿no? Que lo hagamos con amor. Que pongamos intención amorosa. Que observemos a la persona antes de abrazarla también a los ojos. Que la miremos a los ojos. Y que luego entonces ya podamos abrazar y respirar. Que es la parte, yo creo que, más importante en el abrazo. Respirar. Porque ahí te vas a dejar sentir. Y entonces te vas a poder fundir en el abrazo. Y bueno, parte de lo que también. Estoy tratando ahora de organizar. Va a ser en el próximo año. Como una sesión de abrazos gratis. Ya les estaré informando. Para que la gente vaya. Y entonces, pues, podamos sentir un abrazo. Y pues, sentirnos mejor. Porque finalmente sí genera un bienestar. Y una alegría. Y un estar en paz. Y un amor, ¿no? Oye, hasta se me ocurre que de esa idea, de repente, el abrazo más grande. O sea, muchísima gente, no sé, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Así lleno de gente. Y a la una, dos, tres, todos un abrazo. Y romper el récord Guinness, México. ¡Órale! ¡Órale! Estaría padrísimo. Claro que sí. ¿Has visto que andan estos chavos con los letreros de abrazos gratis? Sí, correcto. En estas épocas, o en el 14 de febrero, 10 de mayo, estas fechas. Que está padre. Porque sabes que, digo, nosotros aquí creo que los cinco tenemos la fortuna de tener familia y amigos y demás. Pero hay gente que de veras está tan sola. Correcto. Tan sola. Que nadie llegue y le da un abrazo. Así es. No sé, la gente que vive en la calle o la gente que está en hospitales o la gente que de veras. Sí. Correcto, Matán. Usted quedó sin nada. Así es. Oye, ¿cuántos? En lo que yo estaba viendo justo en el centro, que me muere la atención, quedaban estos chavos con los letreritos. Sí. Y estaba un cuate que era, de cuenta, pues no sé, tenía cara como de nórdico. ¿No? ¿Qué corriste a abrazar? Un extranjero. Yo dije, no, ¿qué has de como? No, oye, para que te den la presidencia. No, pero sí, el pobre tenía cara, veía a todo el mundo así de que, estoy en otro país, lejísimos del mío, y no están mis cuates, no está mi familia. Y tú aquí solitos. Sí, y como que los chavos le hicieron bolita y vean, hasta ahí. Y este, entonces decía, qué padre, porque hay gente que por alguna razón está sola, o por chamba, o porque vive en otro país, o porque se quedó sola. ¿No? Claro. Y les das un abrazo y les puede cambiar como toda la vida, pero un ratito. Bueno, fíjense, científicamente, se necesitan al día cuatro abrazos para estar. El mínimo. Para estar. Cuota mínima. Ocho abrazos para mantenerte, y doce para crecer espiritualmente. Ah, chaval. Entonces, doce diarios para crecerles. Y tenemos que subir. Entonces, claro, entonces la idea es, y la invitación es, vamos a abrazarnos, pero conscientemente, con conciencia y desde el amor. Y si el abrazo va acompañado de una sonrisa. Creo que todavía no es. Y de un beso todavía más. Y que, ah, 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 ah. Un billetito. Dice Marta, no. Un billetito. Oye, pero no cualquiera. No cualquiera. No cualquiera. También, un abrazo puede ser una forma de poner un límite también. Sí. ¿Sabes qué? No. Sí. Pero podría ser también. Como dices tú, es una cosa de amor, entonces tiene que ser con alguien que de veras quieras. Pero entre más abraces, más te vas a dar cuenta cuando es un abrazo que no te guste. Sí. Entonces, hay que experimentar más el abrazo para ellos. Y para los niños puede ser bueno que vayan aprendiendo. Por eso. Ya está. Para diferenciar como el abrazo divinoso. Un abrazo feo. Un abrazo de amor. Exactamente. Bien, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es. Hombre, Regina, muchas gracias. Vamos a abrazar todos a Regina. Gracias. Unfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.